Este oficio, en el que se notifica a los corporados del Consejo Municipal sobre la no asistencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social a la sesión especial en plenaria, resalta que el Gobierno no participó de la misma debido a que, según la titular de este despacho, asegura en el escrito no se le aclara si es citación o una invitación, toda vez que está frente a dos situaciones de tratamiento y, dependiendo de estas, debe hacerse con anticipación no menor a cinco días hábiles mediante proposición escrita y aprobada, y, además, relacionando el cuestionario correspondiente como lo expresa el Reglamento Interno de la Corporación Edilicia. El oficio, firmado por Dailin Cortés, Secretaria de Desarrollo Económico y Social, también aclara que en varias ocasiones recibe citaciones de un día para otro y sin el correspondiente cuestionario para realizar las adecuadas intervenciones en las sesiones. Finaliza el escrito afirmando que en dos oportunidades el Gobierno se ha pronunciado sobre los requerimientos del sector cultural y que la Administración continuará dispuesta a atender los mismos por parte de los concecales del municipio cuando lo requieran, conforme a como lo ordena la ley.